acción acción amigos estamos haciendo un recorrido por rumbo a la isla de mezcalitán acá en el estado de nayarit es una zona agrícola donde se cultivan desde otras comunidades atrás las berenjeras las calabacitas, el arroz, jitomates, más acá tabaco, sandías, melones, pepinos pero el principal producto es obviamente el frijol frijol azufrado, es el pequeñito que lo hay por acá, está en Nayarit y el cual yo recomiendo, es pequeñito pero es el frijol más sabroso ¿verdad Max? el frijol Max, el frijol Max, en la Virocha y vamos amigos, el frijol Max, hasta acá está la isla de mezcalitán me da gusto saber que me van aquí acompañando mis compas donde todos los han desenvolvido pepino, el Figu 분들 es originario, y que hay que virtual iniciarse en San Blas, él hay weer en San Blas, ahí, vive él, se desempeña como velador ahí en el cuella y también me acompaña y mi compa Pablito Magallón él viene directamente allá desde San Mar del Lisbo flying, San Mar deleremi desde la colonia Ramírez y quiero enviar un saludo allí a todos mis compas a Memo Magallón que es el carnal de este camarada y también a toda la comunidad de Zamora y sobre todo decirles amigos que me da gusto que hayan terminado sus niños el ciclo escolar y que aparte de eso pues de veras muy independientemente que los maestros lo están ejerciendo de manera cabal ya sea por la pandemia o por la acción laboral de todas maneras no es justo que esos niños los dejen que ustedes salgan a su casa miren, tráiganlos a sus lugares es hermosísimo que ellos se diviertan comiendo melones, sabías, mangos a ver Max, pásame un mango ¿no hay mangos allí? por allá va ¿aquí en el piso? no, dale un mango ¿por ahí mangos? sí, aquí no te, no te lo ves no, por aquí hay ahí abajo meten la mano Max Max? a ver, pásame un mango Max por favor no, meten la mano Max ahí está abajo ¿te sientes bien Max? bajo la música ¿de qué? ¿te sientes mareado o qué? no, estos mangos están mejor pues claro, pero ahí hay maduros no, pero hay maduros bueno ya les digo amigos si no hay mangos no interesa ahorita a rato buscamos no puedo centipac 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 aquí se llama así así está bien Max centipac este es el pueblito centipac el tipo de población aquí es sí, está bien Max gracias allá van los maduros Max aquí hay indígenas la comunidad es indígena o es o es mestiza aquí la gente, la población ¿sabes cómo se llama la tarea? ¿cómo se llama aquí? centipac centipac ahí llegamos, ¿no? ¿a la ¿a la aquí es aquí es aquí es aquí es la 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 isla para ir ya no, más adelante más adelante pero te digo Max aquí la población hay población indígena aquí bueno ya les digo amigos estamos aquí en centipac es que ese nombre me parece un vocablo me parece un vocablo indígena sí, sí, sí por eso le preguntaba mira que templo tan chistoso, ¿no? aquí está mira aquí está el pueblo la bella centipac está bonita la plaza está nueva está nueva la plazita la isla de Mezcaltitán Mezcaltitán para allá a la derecha fíjate en el saint pues vale era a la mejor sí, ahí se ve sí, ahí se ve ahí se ve un mucho azteca un guerrero es que en esta región salió los grupos que poblaron aquella parte del centro del país esa es la razón está un poeta centipac centipac perdón está, está arriba qué más amigos les puedo mostrar pues así nuestro recorrido Mezcaltitán 15 kilómetros ya me llegamos ya está cerca 15 kilómetros que será digamos 10 minutos ya llegamos casi aquí hace calor Max ya está empezando que bueno que está maravilloso y no está tan caluroso ya era para que se hubiera haciendo calor ahorita pero creo que no está nublado pues está nublado Max aquí no se cultivó la Guanabana oye aquí no hay mucho poco que digamos allá en Colima hacía mucho un cotorrito en cuanto lo venden te lo van vendiendo aquí un cotorro pequeño el limón y el quemado si vete si un poco más ¿me entiendas? si un poco unaangan una para la la rep la 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Las vacas Mira Que están subiendo allí al camión, mira Mira Están subiendo allí fruta al camión Abrele más Abrele más Abrele más Abrele más Vamos para allá, para cerquita ¿Me evitan? Ya, ya casi Abrele más Abrele más Sí, puro qué Plano Puro bajo Se presta Para las pinches vacas aquí Abrele más Aquí estamos Alotes Alotes Pinche rancho No te puedo creer en ese plan Fíjate este güey como la va a ser Fíjate No sabes güey Que te dije Los van a meter por algún lado Abrele más Ah, sí, qué bueno Tienen caídas estas vanques No las tienen muy bien que ligamos Las tienen Las tienen caídas Están muy, muy Así que tú digas No No Ese sí me salió más cabrón El moto Ese sí me salió más cabrón Que andar arriando los animales al moto Mucho qué Este amigo le hace falta un perro güey Sí Aquí debe haber Aquí debe haber hasta venados más Sí 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 Animales de uña Sí Sí Sí, ya les digo queridos amigos Sí Sí Vamos aquí Con rumbo a la isla de Mazcaquitán Vamos a volar al avioncito Esta isla Pues ya, ya más allá adelante Pues ya está en el estado de Sinaloa Y esta isla cobra relevancia precisamente porque Se dice que de aquí surgieron los grupos que poblaron allá al centro del país De cada forma que postreemos sangre que viene de nuestros ancestros Recuerde que nosotros no somos totalmente indígenas ni tampoco españoles Somos más o menos algo... No, no somos mestizo Algo mestizo Estamos híbridos De tal manera pues que... No soy alemán No soy alemán Yo soy alemán Alemán, sí, güey Yo creí que eres grandanés Pero creo que estás chaparro con pequinés No... No, estás pequinés, güey Al grandanés Tengo pincho azul yo viejo San Miguel San Miguel Y vengo de sangre azul yo viejo No... Pues... Ah, pues... ¿Qué pasó? Yo no privilegio las razas No... Somos respetuosos, ¿verdad? ¿Verdad? Somos respetuosos de... Todos somos hermanos No nos distingue el color de la condición económica No, 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 no Ni el género ni nada Muy bien Somos respetuosos de la libertad incluso de género Que quiere vivir Mira que bonito alazán Mira... Mira que bonito alazán Mira que bonito alazán Mira que bonito alazán Mira que bonito alazán Pues es un alazán Muy bonito alazán Es caballo Caballo güero Como los que tenía este... Tu amigo pues este... Antonio pues Antonio Aguilar Antonio Aguilar Antonio Aguilar Antonio Aguilar Sí, queridos hermanos Miren nomás Aquí Sí Caballo alazán lucero Que por ligero Que bueno fuiste Ganaste muchas carreras Así es, por ahí va, ¿verdad? Ahí sí Caballo a la San Lucero Cómo olvidar que te debo la vida Cómo olvidar que te debo la vida Cuando iban a fusilar Cuando iban a fusilarme Las fuerzas reales De Pancho Villa Ahí va la San Lucero Ay, Dios mío Qué rancholo mi caballo Ay, qué hermoso mi caballo De reconocimiento a don Antonio Aguilar Porque él fue el creador del género Bueno, regional Debieran llamarle Deberían llamarle romántico Sin embargo Sí Dentro de la teoría literaria Se llama género Género romántico ¿Verdad? Pero Acá a la brava No se le llama corrido Se le llama corrido Ya no lo relleno mal, pues Sí, sí Es que Larra las tragedias Se fue creador De De los corridos Sí Don Antonio Aguilar Pocas personas Pocas personas se pueden dar la dicha Él por ahí la canta de una manera muy hermosa Muy magistral Mi reconocimiento para don Antonio Aguilar Donde quiera que esté Caballo Caballo a la sala Muero de cero Muero de cumpas El potro lobo guardiado El potro lobo guardiado Y la lleva colorada La lleva colorada Muros caballos Muy, muy buenos corridos Sí Muy buenos corridos Muy, muy buenos corridos Aquí Por esta parte del estado de Nayarit Mezcal Titán Isla de Mezcal Titán Muy bien Ahí vamos ya para allá De hecho ya estamos cerca Ya, ya, ya casi Maltando unos 5 kilómetros Más o menos ya Sí Que sí está retiradito Aquí ya huele a mar, ¿eh? Huele a mar, Isma Huele a mar Sí, de hecho ya aquí hay Sí, todo esto ya son Sí, son Pues ya Está cerca Está muy plano Aquí, aquí no hay mangles Yo creo que todas estas partes Ya se meten camarones, ¿eh? Yo pienso que ya Sí, sí, se meten No, pues ya, de hecho ya se ve Pura tierra allá Sí, para allá Ya para el mar, mira, mira Sí, sí Ya se mira, mira De los dos lados, mira Sí, es De los dos lados De los dos lados Por eso aquí hay una elevación Mira, mira, mira Están las sesiones Sí, creo que cuando sube la pared, ¿verdad? Sí, pues todo esto Sí ¿Verdad? Ándale Aquí hay mangles Mangles Y de verdad es una planta que sirve muy bien para la leña ¿Para la leña? Sí, la usan para la leña, ¿verdad, Max? Sí, la leña La leña es buena leña Aunque Aunque está prohibido, pues, este, para las personas de fuera Ah, chico Sí, está prohibido Llevar Sí Solamente para los naturales de aquí Pueden hacerlo Pero está prohibido incluso cortarlo El mangle no se puede cortar Oh, sí Corta solamente aquel mangle que está seco, Max, ¿es correcto? El mangle que está seco, Max, ¿es correcto? ¿Para qué? Para tatemar pescado Para tatemar pescado Todo el mangle que ya está seco Lo van cortando Y lo usan para tatemar la lisa Para tatemar el parguito El robalo El guacho Sí, todo ¿El qué? El guacho también El guachinango El guacho Hay uno que dice Todo, todo El pescado toro Y todos esos peces Doraditos Ah, el pescado, el agujón El agujón El agujón es para el ceviche Igual que la sierra Sí Sí Muy bueno Sí, sí, es para el ceviche, sí El agujón Es pescado como más de un metro, ¿verdad? Está hermosísimo ¿Sí? Se llama agujón porque tiene una aguja así Así en la nariz Ah, ok Tiene una aguja Pues se llama agujón Mide más de un metro Puede llegar a pesar hasta 4 o 5 kilos El agujón Sí, está precioso Es un animal hermosísimo Es bueno saber pues todo eso Mira, te voy a decir Yo vengo de Mira, yo no soy pescador Pero soy maestro Entiende Ok, ok Soy maestro Soy maestro Y sabes quién me enseña a mí Mira, acá mis amigos Los amigos Lo que no aprendo De la escuela Lo aprendo acá con mis amigos Acá con tus Sí, sí, sí Sí, exactamente Y para que aprendas tú también Muy bien Muy bien Al rato ya que hables de YouTube De YouTube, muy bien Oye, y este Dime Sí, que yo vengo Provengo pues de una familia De pescadores Pues de pesquero De gente pesquera Pues tú lo comprabas Sí, efectivamente Más después saludos Ahí tú compras los pescadores A tus familia Muchos saludos Allá para toda la familia Toda la familia Magallón Muy, muy buenos pescadores Todos ellos Este La familia Guzmán Romero Este ¿Quién más? Para Y ya vamos llegando Los buses también Mira, 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 mira Mira Mezcaltita Mira, mira, mira Mezcaltita Me parece que ya andamos por aquí Cerquita Ya llegamos Ya nomás que vamos a tomar la lancha Mira Este, el compa este Que te lo lava Dice Y me está diciendo la seña ya Sí, ahorita que le doy una lavadita Y hace más que ya llegamos Mira Sí, ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Aquí llegamos A la isla A este muellecito Y aquí vamos a tomar una lancha Que nos va a llegar hasta la isla De Mezcaltita Muy bien A ver, entonces Dejamos con el compa este Porque Dice que por ahí Se lo acomodemos Ir a mi imaginita Ah, no, no, no Que lo deje rechinando Porque allá hubo unos pájaros Cagones Que me lo dejaron Cagado ahí De puro excremento Prieto Feo Ay, parece eche popote Ay, qué bárbaro Bueno Vamos a le pasar ahí Desde aquí amigos Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Efectivamente Vamos para la isla De Mezcaltita Efectivamente Adiós Efectivamente Estamos en el cotidiano Tiene un tuve Nano cotidiano En el Face Dedito Max Dedito arriba Adiós amigos Estado de la llave Adiós amigos